Si lo quieras, podemos empezar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Os presentamos la nueva iniciativa, bueno, no tan nueva. Retomamos una iniciativa que ya hemos tenido en SEO desde hace tiempo, que es de elaboración de la mortalidad en infraestructuras. En un momento previo a la era tecnológica que hoy en día estamos viviendo. Todos esos datos, sin embargo, bueno, pues ya nos dieron una idea de la problemática que implicaba el tema de los atropellos y de la importancia que tenía el poner la visión sobre esta amenaza para, de alguna manera, hacer visible su impacto y, si era posible, mitigarlo. Por tanto, la valoración del impacto de las vías de circulación de vehículos sobre las aves no solamente es una actuación contemplada en nuestra estrategia de 2013 a 2020, sino que ya en tiempos era una preocupación que abordamos de otra manera. En 2018 hemos realizado una revisión bibliográfica sobre las publicaciones que había sobre esta temática, sobre todo en revistas de impacto y de esa búsqueda hemos conseguido una base de datos que tiene 30 entradas y que nos han permitido, tras su lectura, enmarcar el alcance y la problemática de los atropellos para las aves. Uno de estos trabajos que hemos conseguido incluir en esta base de datos y que hemos leído es una revisión que ayuda mucho a, de alguna manera, resumir la problemática de las aves y las carreteras. Es un trabajo de 2003, no es especialmente antiguo, tan solo hace siete años, por lo que no ha variado mucho el volumen de coches en carretera o los kilómetros de carretera construidos, sino que, bueno, a día de hoy más o menos estaríamos en unos números parecidos que en 2003. Son 17 años, que en realidad, bueno, tampoco es un gran número a efectos globales. Como veis, de este trabajo, cuando nos vamos a estas tablas tan significativas que nos comparten, vemos que estamos hablando del orden de millones de aves que son atropelladas al año. En los diferentes países de la Unión Europea, donde se ha estimado esta amenaza. Así vemos, por ejemplo, pues en Inglaterra pasó desde los años 60, claro, cuando el volumen posiblemente de vehículos era mucho menor o los kilómetros de carretera eran menores, de 4 millones a la actualidad o a 1971, que ya lo datan en 27 millones de aves muertas. Luego tenemos, por ejemplo, Alemania con 9.400.000, Dinamarca también con una magnitud del orden de millones, 3 millones, un millón y pico, Suecia entre los 500.000, el millón, en Bulgaria más de 7 millones, es decir, que son unas cifras considerables y que evidentemente están teniendo un impacto bastante importante en la población de aves. Cuando nos ponemos a analizar cuáles son las principales especies que se están viendo afectadas por esta amenaza, este estudio nos indicaba que fundamentalmente el gorrión común sería la especie que más es atropellada. Esta podría ser una de las causas que está provocando, por ejemplo, el grave declive que está sufriendo esta especie y que desde SEO ya hemos puesto la alarma sobre su declive. Asimismo, aunque el gorrión común es la especie de ave que más es atropellada, tanto en las carreteras de los países del este de Europa como en los países del oeste de Europa, en los países del oeste de Europa, además del gorrión, el mirlo común sería la segunda especie, mientras que en los países del este, además del gorrión, quien se uniría a esta amenaza sería la golondrina común. Es decir, que tenemos sobre todo pajaritos pequeños que en muchas ocasiones, aunque son atropellados, posiblemente si se tarda mucho tiempo en detectar el cadáver, pues lo que encontramos básicamente en el suelo es o una pegatina negra indescriptible o en muchos casos a lo mejor no queda ni siquiera rastro del animal que ha sido atropellado. Y por tanto, los datos podrían estar en cierta manera subestimados, porque no estamos detectando todo lo que podría haber sido atropellado. Estos son los datos que tenemos para Europa y, bueno, pues desde luego nos dan una imagen de lo que puede estar ocurriendo en España. Pero en España incluso nosotros pensamos que quizá podría ser un problema mucho más grave, porque cuando nos ponemos a mirar el número de kilómetros de autovía y de autopistas que tenemos en comparación con el resto del mundo, resulta que ocupamos el tercer puesto a nivel mundial, el número de kilómetros de autovías y de autopistas. Y el primero a nivel europeo, es decir, que aquí todavía esta problemática podría estar magnificada por estos datos que tenemos. Cuando vemos que a nivel estatal las autovías y las autopistas, sin embargo, solo representan un 9%, esto nos indica que el 91% restante son otra tipología de vías. Estos datos de España nos dejan entrever que el impacto en comparación con lo que se está observando en Europa podría ser bastante mayor. Y luego, desde luego, habría que tener en cuenta otras características del paisaje que es diferente a Europa y que también podrían estar afectando de diferente manera en España. Sabemos que la muerte por atropello tiene un peso importante para muchas especies, pero para muchas otras lo desconocemos. Desconocemos cuál es ese impacto. ¿Y cuáles son las causas por las que las aves son atropelladas? Pues en principio podría ser por deslumbramiento y desorientación, sobre todo en aquellas que tienen hábitos más crepusculares o nocturnos. También algunas aves tienen hábitos alimenticios que las hacen estar circunscritas a las carreteras para buscar determinado tipo de alimento que es más accesible o más deseable. Y ello les implica ser atropelladas con mayor frecuencia. También, por ejemplo, las aves carroñeras que podrían acudir a las carreteras a alimentarse de grandes mamíferos o incluso de pequeños mamíferos como serían los conejos y que son una fuente de alimento muy importante, como sabemos, para muchas de nuestras aves rapaces. Y también podría ocurrir que simplemente en sus movimientos de su desarrollo y de su comportamiento vital pues las aves se colisionen con los coches o con los vehículos. Pues en desplazamientos de migración, en algún tipo de movimientos que hagan durante el display de reproducción, etcétera. El plan SAFE, denominado Stop Atropellos de Fauna en España, ha venido de alguna manera a ayudarnos a retomar toda esta problemática porque es un plan que viene impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Retrodemográfico y en el que están participando no solamente Server Life sino otras dos asociaciones científicas que son, como lo comentaba antes Pablo, la Asociación Herpetológica Española y también la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos y en el marco del grupo de trabajo de fragmentación de hábitats causadas por infraestructuras de transporte. Y en ese marco también participa la Estación Biológica de Doñana que va a realizar el estudio científico recopilando todos los datos que desde las asociaciones científicas vamos a tratar de aportar a través de la ciencia ciudadana. ¿Cuál es el objetivo de este plan? En realidad, bueno, pues es conocer la magnitud de la amenaza que como comentábamos, pues no tenemos datos para España tan reales. Luego también conocer cuáles son los taxones más afectados a ver si es verdad, bueno, pues que se cumple un poco el patrón que se está observando en Europa con el tema, por ejemplo, de los guardianes comunes y también indagar en los factores que son más influyentes a la hora de que se produzca un atropello de un animal. Los métodos para abordar este plan en el que SEO va a participar es de la ciencia ciudadana y así, de esa manera, recoger esta información tan valiosa para que se puedan sacar conclusiones que nos lleven a poder mitigar de alguna manera el impacto de esta amenaza. Desde SEO, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la app Mortalidad en Infraestructuras. Es una app nueva que hemos puesto a disposición no solamente para abordar esta colaboración con el Ministerio en el caso del proyecto SAFE, sino que es una app que nos va a servir en el futuro también para hacer el seguimiento de la mortalidad de las aves o de otros grupos animales en otro tipo de infraestructuras también que sean lineales o no. Cada participante en el proyecto SAFE, que lo va a hacer desde Sea Over Life tendrá que seleccionar uno o varios itinerarios rutinarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienen que ser itinerarios que normalmente nosotros vamos a realizar porque nos pilla de camino al trabajo, de camino a los estudios, porque por las tardes damos un paseo por esa zona siempre en bicicleta o caminando o porque nos pilla, vamos todas las tardes a casa de la suegra a recoger a los niños. Quiero decir, son rutinas que tenemos habitualmente y que lo que vamos a hacer es incorporarlas a nuestra app para hacer el seguimiento de los animales que encontremos atropellados en estas vías. Lo mejor es que si elegimos más de un itinerario, pues que lo hagamos en diferentes tipos de vías. Es decir, que a lo mejor uno lo hagamos por una especie de camino o a lo mejor otro sea una carretera nacional. Otra puede ser hacerlo un coche, por ejemplo, por una autovía. La segunda premisa es que siempre vamos a recorrer los mismos caminos. Siempre los vamos a recorrer y lo vamos a hacer en un único sentido. No vamos a hacer la ida y la vuelta, sino que en el sentido, aunque siempre lo hagamos, es el que vamos a elegir. Y siempre lo vamos a hacer empezando en el mismo lugar y finalizando en el mismo punto. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer una vez al mes, durante un año. La idea es hacerlo hasta el mes de junio de 2022 aproximadamente. ¿Qué pasa si un mes no lo puedo hacer? Pues porque me surge, estoy enfermo, me voy de vacaciones y resulta que el mes de agosto no voy a poder hacer el muestreo. No pasa nada. No pasa nada si hay algún mes que no se puede realizar el muestreo. Lo ideal es que se haga todos los meses, pero si no se puede algún mes o algunos meses, pues es igualmente válido todos los registros que vamos a hacer el resto de meses que sí lo podamos hacer. Sí, es verdad que no tenemos que realizar el muestreo más de una vez al día. Solamente lo tenemos que hacer de ida, por ejemplo, a casa de la suegra, pero de vuelta, de casa de la suegra, no hay que repetirlo. Luego, ¿qué medio de transporte vamos a utilizar? Preferiblemente la bicicleta. O sea, hay datos que indican que la bicicleta es el mejor método para detectar animales atropellados. Pero bueno, aquellos que no estén familiarizados con el uso de la bici o que vayan a elegir unos transectos o unos recorridos donde la bici no sea el vehículo idóneo para utilizar, pues entonces, en ese caso, pueden hacerlo a pie o, si es necesario, pues en coche. Sí, es verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos en coche siempre tienen que ir dos personas porque la persona que conduce no puede ir tomando los datos. Entonces, esto por seguridad, siempre tiene que ir un conductor y luego la persona que va a realizar el muestreo. Y en el caso de ir en bici o en pie, lo ideal es que tomemos una fotografía del animal que hemos encontrado atropellado. Independientemente de que tengamos muy claro qué es la especie que es o, bueno, pues si no es la especie, a lo mejor sí, como mínimo, pues el grupo animal al que pertenece, sabemos que es un mamífero. Sí, es bueno que podamos tomar una fotografía porque es posible que luego, consultando con otras personas, podamos llegar a determinar exactamente qué especie es. Y si no, en cualquier caso, bueno, pues siempre es un testigo, una imagen de lo que está ocurriendo en las carreteras y de los animales que están siendo atropellados. ¿Qué indicaciones son interesantes para tener en cuenta? Bueno, pues que vamos a registrar todos los vertebrados atropellados que se detecten en el recorrido. No solamente aves. Tened en cuenta que es un proyecto que lo que va a determinar es, a nivel global, la amenaza de los atropellos. Y por lo tanto, nos interesa saber cómo está afectando esta amenaza a todos los grupos animales. En segundo lugar, no importa que los registros a nivel taxonómico tendrán que ser lo más precisos posibles, pero que si no somos capaces de conocer exactamente qué especie es la que está atropellada, porque, por ejemplo, solamente podemos decir que es una curruca, pero no puedo decir si es una curruca mirlona o es una curruca cabecinegra, porque está la pobre ya muy deteriorada o muy aplastada en el asfalto. Entonces, no importa. Es decir, que con que nos quedemos suficiente o un ave o, si podemos, a nivel de género, nos conformamos y es suficiente. La importancia de los ceros. Cuando nosotros hacemos un recorrido, habrá días en los que hagamos el recorrido que no vamos a encontrar nada. No hay animales atropellados. Entonces, bueno, no importa. Ese recorrido hay que guardarlo igualmente, porque la presencia de esos ceros también es muy importante a la hora de analizar el impacto de la amenaza. Por tanto, no demos por perdido. Este día no he encontrado nada. He perdido el tiempo. No ha valido para nada. No. Es muy importante ese cero que estás registrando para la base de datos que vamos a generar con todos los datos globales recogidos de todas las asociaciones que participan. Otro dato importante es que no hay que registrar doblemente atropellos en sucesivas visitas. Es decir, si nosotros tenemos un recorrido, hemos dicho que hay que, como mínimo, hacerlo una vez al mes, como mínimo, si es posible, pero si hay, si nosotros queremos hacerlo más de una vez al mes, también podemos hacerlo más de una vez al mes, lo que no podemos es hacerlo más de una vez al día. al día solamente se puede hacer una vez, pero al mes yo puedo realizar ese muestreo tantas veces como quiera. si no queda mucho espacio entre muestreos de ese mismo recorrido, es posible que vea la curruca, bueno, la curruca no creo porque era muy pequeñita, pero imagínate, pues un conejo, a lo mejor, un conejo sí que puede durar tres o cuatro días, a lo mejor, si no se lo come otro bicho, entonces, no tenemos que volver a notarlo. Eso sería un conteo doble y tenemos que evitarlo. Entonces, cuando nosotros tengamos la certeza de que ese animal ya lo habíamos anotado en un muestreo previo que habíamos hecho el día anterior, por ejemplo, o la semana anterior o tres días antes, ese animal atropellado no hay que volverlo a incluir. Luego, en cuanto a la distancia, bueno, pues en bicicleta el mínimo serían 10 kilómetros y lo recomendable sería entre 15 y 20. Pero claro, cada uno pues tiene que hacerlo acorde a su estado físico y a su capacidad. Si le hacemos un muestreo a pie, pues mínimo serían tres kilómetros. Recordad que no pueden ser ida y vuelta. Solo hacemos la ida o solo hacemos la vuelta, digamos. Pero nuestro transepto o recorrido siempre es en línea de progresión. Serían tres kilómetros hasta el punto final y luego tendrías que volver al origen pues caminando otra vez otros tres kilómetros pero sin volver a anotar nada. Y luego, el esfuerzo de búsqueda. ¿Dónde vamos a poner? Claro, la carretera es amplia, ¿no? Perdón. Y luego el coche, perdón, que tenemos el coche también que se me olvidaba como vehículo posible. En coche vamos a tener la opción de recorrer entre 15 y 20 kilómetros. Entonces, ¿dónde vamos a centrar la atención cuando vayamos haciendo el recorrido? Pues mirad, la figura que aparece en esta diapositiva os indica cuál es el área de búsqueda prioritaria. Es decir, son como dos o tres metros por delante de nosotros. y pues con una anchura pues desde el centro del carril, desde el centro donde se separan ambos carriles hasta el arcen del lado que estamos recorriendo. Ese es nuestra zona de progresión y entonces es donde vamos a hacer el esfuerzo de búsqueda. Aunque, si observamos algún otro animal en otra parte, pues también debemos anotarlo. pero fundamentalmente centrados en ese espacio, en ese cono. ¿Cómo vamos a recopilar todos estos datos? Una vez que ya hemos tomado todas estas precauciones y sabemos cómo tenemos que tratar determinadas problemáticas que seguramente se os están ocurriendo a vosotros otras muchas que cuando acabemos pues nos ponemos a tratar de resolverlas. pues vamos a participar con la app Mortalidad Infraestructuras desde SEO. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en la web de seguimiento de aves de SEOberlife si es que no estamos ya registrados porque a lo mejor algunos de vosotros ya participáis en algunos de los programas de seguimiento que tenemos en funcionamiento y que llevan tantísimos años y que seguro que algunos de vosotros ya estáis familiarizados sobradamente con ellos. Y si no estuviéramos en esta en ninguna de estos programas nuevos que nos tendríamos que registrar en con nuestro usuario y una clave. Una vez que estamos registrados ya podemos utilizar la podemos entrar en la en la web de Mortalidad Infraestructuras .seo.org y en ese momento ya estaríamos dados real. Aquí en esta web yo creo que si le doy vais a poder verlo porque estoy compartiendo la pantalla bueno voy a entrar yo con mi contraseña ahora de momento ahora solo vemos la presentación ¿eh? ¿ah sí? ¿solo que estáis viendo la presentación? Sí. Ah, vale. Bueno, entonces no, pensé que como estaba compartiendo pantalla a lo mejor se estaba viendo la la web pero bueno en cualquier caso cuando vosotros entréis en la web vais a encontrar una página de inicio o sea hay una página de inicio en la que hay una pequeñísima presentación de lo que de lo que es esta nueva app y luego vais a tener una una pestaña que es de ayuda que la que la tenéis aquí en el punto número 4 que os estoy compartiendo también y que vosotros en esta pues está la mortalidad en carreteras y vienen las instrucciones de la de la campaña mortalidad en carreteras de 20 del año 21 y 22 ¿vale? viene la colaboración vienen las fechas viene la metodología y el tipo de de recorrido que se va a seleccionar en el caso de esta campaña esto es dentro de la web solamente pero os tenéis además que descargar la app en vuestros teléfonos en vuestros celulares tenemos tanto la versión para Android como para iPhone y una vez que ya tenéis descargada esta esta app y que ya estáis registrados pues ya podéis empezar una visita en un recorrido nuevo y para ello hay que abrir la app y seleccionar nuevo recorrido y esto lo vais a ver aquí ahora mismo que es ah bueno si os quería hacer este inciso y os pongo aquí esta diapositiva porque es muy importante que para poder trabajar sin conexión a internet en el campo en muchos lugares quizá no llega la cobertura entonces para poder trabajar con la app es necesario haberla abierto alguna vez en un lugar con cobertura ¿de acuerdo? es decir como trabaja en segundo plano la app necesita cargarse en un lugar con cobertura y luego ya puede funcionar perfectamente en pleno lugar recóndito donde alguno de vosotros pues podáis realizar alguno de vuestros muestreos esta es la pantalla que os va a salir cuando ya estáis dados de alta y ya os habéis descargado la app y entonces lo que vamos a seleccionar va a ser nuevo recorrido para establecer el primer recorrido que vamos a hacer cuando clicamos en nuevo recorrido nos aparece esta pantalla en la que en el como veis lo primero que nos da es ya la fecha y la hora en la que se está haciendo el recorrido con lo cual nosotros no nos tenemos que preocupar de tomar ese dato porque automáticamente la app lo va a hacer en segundo lugar donde yo he puesto Secon yo lo reconocí como Secon lo que nos pide es el nombre del itinerario entonces cada uno le va a poner el nombre que quiera y en el segundo lo que nos va a decir es qué tipo de recorrido es el que vamos a a realizar si va a ser una observación puntual o va a ser un recorrido periódico o puntual es decir que nosotros nosotros vamos a utilizar ahora la app para participar en la campaña de SAFE pero para nosotros es muy importante recoger todos los datos de aves atropelladas que podamos o de otros grupos animales de tal manera que si vosotros vais un día por un camino que habitualmente no vais pero veis un animal atropellado y queréis registrarlo también lo podéis hacer también podéis registrar ese dato pero ya no estaría dentro de la campaña de atropellos que estamos llevando a cabo sino que tendríais que registrarlo como una observación puntual no dentro de un recorrido periódico espero que esto os quede claro que si que podéis recopilar esos datos puntuales de lugares no habituales por los que pasáis pero que si podéis detectar un animal atropellado en tercer lugar en la en la diapositiva veis tenemos que nos pide el tipo de infraestructura y luego nos pide el subtipo de infraestructura entonces veis recorrido puntual o periódico o observación puntual esto sería lo que tendríamos que incluir en en el segundo apartado que es lo que queremos si un recorrido puntual o periódico o si lo que deseamos es anotar una observación puntual en un lugar donde habitualmente no estamos en el tipo de infraestructura tendremos que elegir en este caso vamos a elegir carretera porque estamos en la campaña de atropellos pero todas estas son las posibilidades que nos da nos va a dar la app de hacer seguimiento en un futuro muy próximo de la mortalidad producida por todas estas otras infraestructuras como las líneas de tren parques eólicos veis tendidos eléctricos incluso cristaleras accidentes lumínicos y luego tenemos también aquí incluido el muestreo de carreteras de anfibios que es un muestreo especial que se va a hacer para esta campaña concreta de SAFE y que la asociación espetológica española va a utilizar esta app nuestra para poder realizar esos muestreos concretos de anfibios porque como sabéis la casuística asociada a los anfibios en los atropellos es muy diferente a la que puede ser en otras especies o en otros grupos animales y por tanto hay que tener una serie de premisas de muestreo que son interesantes de seguir por ejemplo en días de lluvia o en determinadas horas del día hacerlo por ejemplo más nocturno etcétera en cuanto al subtipo de infraestructura nosotros habríamos elegido carretera y ahora tendríamos que elegir el subtipo de infraestructura qué tipo de carretera o de vía es la que vamos a muestrear si son autovías y autopistas en fin aquí veis las cinco opciones que salen en la app que son básicamente las que podemos seleccionar una vez que hemos seleccionado todos estos datos pues lo que vamos a hacer es darle a guardar le damos a guardar y una vez que guardamos pues ya nos sale este mensaje tu recorrido se ha guardado y está disponible en el apartado mis recorridos como veis entre paréntesis pendientes es decir que está pendiente todavía no está porque está pendiente porque no está enviado pulsa play cuando estés en el punto de salida para registrar tu recorrido y stop cuando termines es decir que a partir de este momento después de salir este mensaje a continuación nos saldría la opción de asegurarnos es decir que introduciendo vuestro DNI podéis optar al seguro en cada uno en cada una de las veces de los episodios de recorrido que hagáis podéis aseguraros entonces simplemente metiendo vuestro número de documento nacional de identidad y dándole así quedaríais asegurados durante el trayecto esta es la pantalla que nos va a salir a continuación bueno es mi es mi recorrido denominado SECON es una carretera es un recorrido puntual periódico y está creado este día y a esta hora y entonces inició el ruta y una vez que inicias la ruta te dice te sale este cartel quieres permitir que tengas acceso a la ubicación de tu dispositivo bueno pues esto se puede permitir siempre mantener acceso solo mientras esté en uso o mantener y no volver a preguntar podéis elegir la opción que más se adecue a vuestros intereses a continuación nos sale esta pantalla como veis ya estaríamos trabajando porque aquí ya está el símbolo de finalizar ruta pero nosotros no pulsaríamos porque ya estaríamos empezando digamos nuestro muestreo antes de ello tenemos aquí que seleccionar cuál va a ser nuestro medio de transporte la meteorología el medio de transporte andando en bicicleta coche moto otro luego tendríamos la meteorología que tendríamos que seleccionar si está despejado lluvia intensa lluvia ligera especialmente nuboso bueno son factores que podrían de alguna manera influenciar en la probabilidad de atropello a continuación la zona prospectada si es el arce si es la calzada completa la calzada derecha la calzada izquierda en realidad nosotros como sabemos tendríamos que centrarnos en esa línea de progresión que hemos comentado anteriormente que son dos o tres metros por delante de nosotros y con esa forma de cono que va desde el centro desde la mediana de la carretera hacia hasta el arcén del recorrido por el que estamos nosotros estamos pasando por ese transitando y luego tenemos otro apartado que serían los comentarios si queremos hacer algún tipo de comentario bueno pues que nos merezca la pena y luego los colaboradores en este caso se pone el nombre del colaborador que estaría realizando este muestre y con esto ya le damos a enviar una vez que ya hemos dado a enviar bueno pues vamos a registrar un ejemplar nos hemos encontrado un ejemplar nos hemos encontrado un ejemplar y entonces pulso aquí en este símbolo más y me sale esta pantalla en esta pantalla puedo seleccionar qué especie es qué especie o qué taxón ya veremos a lo que llegamos qué número de ejemplares son los que están atropellados y finalmente aquí en ubicación le vamos a dar localización indica posición entonces nos va a salir directamente ya la ubicación en la que nos encontramos qué pasa si vamos en coche supongamos que vamos en coche claro no es lo mismo en coche que ir en bicicleta o ir caminando porque normalmente si vamos en bici o caminando si vemos un animal atropellado nos vamos a parar y vamos a y vamos a poder tomar el punto exacto donde donde está el atropello y vamos a además poder pararnos poder hacer una fotografía etcétera mientras que cuando vayamos en coche todo esto no es posible pero no importa porque si nosotros podemos tomar el dato la persona el copiloto que no va conduciendo va a ser la persona que va a hacer el muestreo y podrá registrar también la localización aunque sea un poco con cierto error del animal que ha visto atropellado porque los coches no se pueden parar en la carretera evidentemente entonces si luego una vez que se ha realizado esta captación de la localización creemos que estaba en un punto pues un poco más adelante un poco más atrás porque nosotros conocemos bien la zona si podemos mover el mapa de tal manera que podemos mover el punto de localización y ajustarlo más al lugar donde verdaderamente hemos encontrado el animal atropellado es decir que tenemos esa opción y por ello no hay que preocuparse si lo hacemos en coche luego tenemos la opción de ejemplar retirado bueno sí o no en realidad no tenemos ninguna no tenemos ninguna obligación de retirar ningún animal y también bueno pues puede ser en muchos casos puede ser hasta incluso peligroso ¿no? para nuestra seguridad entonces en cualquier caso si vemos que es un animal de grandes dimensiones pues podemos avisar a la guardia civil que en su caso pues se pondrían en contacto con las personas o las contratas que se encargan de la retirada de cadáveres de animales en carreteras luego tenemos un apartado de observaciones bueno donde nosotros podamos hacer algún tipo de observación que consideremos de interés para mejorar el dato así tenemos esta pantalla nos da la tenemos ¿veis? en esta nos diría para cambiar la posición de la especie encontrada se puede dejar pulsado sin soltar el icono y arrastrarlo en el mapa hasta colocarlo en la posición deseada esto es lo que os comentaba en el caso por ejemplo de de las personas que hagan el el transito en vehículo ¿veis? la recomendación es que hagáis todo el zoom posible para que podáis ajustar mucho mejor la ubicación del del encuentro ¿qué pasa si yo le doy a la pestañita de aquí arriba que en esta no se ve pero si le doy a la pestañita de arriba y le digo cerrar pues que me sale hay una pestaña bueno en estas no salen hay una pestaña de arriba que hay hay una un aspa que le doy cerrar y entonces me sale este mensaje si cierras en enviar los datos a SEO se petarán los datos de esta visita ¿estás seguro que quieres cerrar? bueno es un warning que nos viene muy bien porque así no se nos olvida que lo que tenemos que hacer es darle a enviar antes de cerrar el recorrido es muy importante darle a enviar y ese warning nos va a ayudar a que no lo hagamos y luego digamos ah Dios mío he perdido todo me quiero morir bueno pues aquí viene guardar tus recorridos se ha guardado y está disponible en el apartado mis recorridos sigue pendientes os dais cuenta pendientes vale y entonces ya volvemos a la pantalla inicial y nos vamos a mis recorridos que como veis está aquí por supuesto todo esto que yo os estoy contando y que espero que os esté aclarando algo lo podéis todo ver aquí en la ayuda está todo disponible en la ayuda y no solamente está disponible en la ayuda que en el teléfono sino también en la página web que os he compartido al comienzo entonces me voy a mis recorridos y entonces al mes siguiente que voy a volver porque yo pues no voy a yo he elegido un camino y lo voy a hacer una vez al mes que es lo mínimo y no lo voy a hacer más veces bueno pues al mes siguiente cuando vuelvo me voy a mis recorridos selecciono el recorrido que estoy haciendo y mis lo que hago lo que hago es añadir una visita añado una visita en el listado de observaciones de cada uno de los recorridos en este apartado de mis recorridos tenéis acceso a todos vuestros datos aparece un icono en forma de una hoja con una de las esquinas dobladas superiores y en ese icono que es esa hoja podéis pulsar y ahí tenéis acceso a todos los datos vuestros también tendremos acceso en la web en el apartado de mis recorridos ¿de acuerdo? es decir que no tenemos porque está con el móvil trabajando que es en muchas ocasiones más engorroso y se ve mucho peor y aunque ahora todavía no se puede porque estamos trabajando en ello pero si vais a poder incluso modificar errores o cambiar datos en la propia web es decir que si detectáis que uy no esto no era aquí me confundí o esta especie ay ya sé qué especie era había llegado solo a curruca pero ya sé que era mirlona porque ha habido un dato que de repente me ha venido a la cabeza pues lo puede ser ¿vale? estamos trabajando en ello pero eso va a ser también muy útil porque bueno pues es de sabio rectificar ¿no? también vais a tener tenéis accesibilidad a mapas a tablas y a gráficas de participación no solamente en esta campaña sino en otras campañas y en otros programas de seguimiento de mortalidad en infraestructuras a escala estatal es decir que bueno es toda una ventaja y también vais a poder realizar las consultas en la web que nos muestran el trabajo general en este y en otros programas de seguimiento de mortalidad de fauna cuando se implementen porque ahora mismo todavía no hemos puesto en marcha pues aquellos que van a ir dirigidos pues a testar la mortalidad en tendidos eléctricos en líneas de tren etcétera ¿no? que os comentaba en parques eólicos etcétera y bueno tratando de ser escueta aunque al final pues me he tirado una hora hablando esto es el proyecto he tratado no he querido ir muy deprisa porque sé que es muchísima información y en fin y que claro nosotros no lo sabemos pero para alguien que es nuevo pues a tu luz entonces bueno pues espero que os haya aclarado suficiente en cualquier caso pues ya sabéis tenéis a vuestra disposición el mail mortalidadinfraestructuras arroba seo.org trataremos de resolver todas las dudas que podáis tener también bueno pues os ponéis en contacto directamente con la oficina de seo y os ponen en contacto conmigo directamente por teléfono si necesitamos concretar algunas cosas y bueno y cualquier duda que os surja pues aquí estamos con los brazos abiertos esperando a que os unáis a este nuevo frente así que muchas gracias Genial Sara mil gracias y como has abierto la veda de las dudas tengo aquí apuntadas unas cuantas que nos han ido trasladando mientras hablabas o sea que vamos con ellas si te parece Venga a ver Bueno la primera es cuando en la introducción has comentado pues algunos números de atropellos en algunos países incluso en el tiempo por curiosidad preguntaban si se sabe aproximadamente cuántos atropellos de fauna silvestre o de algún grupo de fauna en España si se sabe alguna estimación o algo así Hombre por ejemplo lo que está muy seguido es el tema del lince ibérico en España en España sí que había datos pues alrededor de unos 300 la verdad es que no me sé concretamente el dato no quisiera decir una burrada pero con el caso del lince ibérico sí que está absolutamente esto pues muy controlado porque bueno pues claro es una especie que es muy seguida que muchos animales están marcados la mayoría de ellos y luego bueno pues que claro ha habido una gran inversión económica y también pues humana en sacar adelante a esta especie y el fuerte seguimiento que tiene es lo que permite tener unos datos tan concretos y tan fiables es decir que del lince ibérico tenemos datos fiables absolutamente que se pueden consultar en la página del ministerio no quiero dar el dato para no meter la pata pero sí anuales hay datos anuales veraces completamente vale bueno luego Raquel nos preguntaba para las fechas de realización si lo tenemos que hacer durante un año dice que si lo tenemos que hacer de junio a junio o lo podemos hacer de diciembre a diciembre si hay alguna fecha determinada o hay que empezar en algún momento determinado o acabar en algún momento determinado hay que acabar en algún momento determinado hay que acabar en algún momento determinado el momento sería pues más o menos mayo de 2022 mayo o junio de 2022 vale o sea que hay que empezar lo antes posible ¿verdad? claro es un año de seguimiento vamos con un poquito de retraso quizá a lo mejor podríamos haber aprovechado el mes de mayo pero bueno es mejor tener a punto todo bien para poder empezar con fuerza y no tener que estar un poco sin no poder avanzar ¿no? no, no, correcto entonces vale pues luego también esta es mía esta pregunta es mía que se me ha ocurrido cuando comentabas el mínimo o aproximado de los kilómetros hablabas pues que eran si no recuerdo mal eran 3 andando 10 en bicicleta y entre en torno a 15-20 en coche si no recuerdo mal pero hay pero hay recorrido máximo es decir yo me voy de Madrid a Cádiz y pongo un recorrido ¿lo puedo hacer? ¿o no es recomendable? en principio no no sería recomendable las recomendaciones son las que os he compartido a ver ¿veis? lo recomendable en coche 15-20 kilómetros a pie recomendable serían 5 kilómetros pero bueno el mínimo 3 las cifras recomendables serían serían estas y las de bici pues 15-20 kilómetros vale vale genial tened en cuenta también el tema de la fatiga visual no he comentado pero es algo a tener en cuenta que bueno podéis leerlo también en la ayuda de la web que cuando llevamos mucho rato observando pues existe el motivo de la fatiga visual y entonces es importante parar mirar al horizonte un rato despejarse y claro si vas en un coche durante tantísimos kilómetros posiblemente la calidad del muestreo no va a ser la misma al comienzo que a la mitad que al final del mismo vale vale genial vale y ahora y luego nos ha pasado un montón de preguntas que a ver si tenía muchas dudas y es que seguro que quiere ponerse ya a tope con ello entonces decía que si además de las vías entre poblaciones pues carreteras autovías etcétera si se puede hacer o se hacen en caminos rurales no asfaltados sí sí son pistas o caminos sí cambia esa posibilidad de hecho en la web perdón en la app verás que te da esa opción de recorrido a ver mira pista camino la 5 ¿lo veis? sí 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 vale pues solucionada esa también nos preguntaban relacionado también con la con la fecha de realización del muestreo decía que pues igual que en el sacre o en el sacín sabes que tienes que tener un periodo entre una visita y otra si se recomienda pues imagínate que hacemos la primera visita el 10 de junio si la siguiente hay que hacerla el 10 de julio o puede variar o hay que tener un mínimo entre visitas puede variar no es necesario que sea exactamente de hecho es lo que os comentaba que si vosotros tenéis un recorrido que hacéis todos los días y todos los días os apetece muestrearlo para tema de atropellos lo podéis hacer a diario no hay ningún inconveniente siempre y cuando tengáis en cuenta que no ese punto importante el no replicar atropellos ya anotados en la visita anterior vale por eso quizá si lo hacemos a diario esto es un poco más nos va a costar más quizá pues a lo mejor dejando cinco o seis días entre medias ese error de contabilizar hacer dobles conteos lo vamos a minimizar porque ya a lo mejor en cinco o seis días si no es un animal de grandes dimensiones pues va ha desaparecido y entonces ya no nos cabe la duda de este lo apunteo no lo apunteo de todos modos como en tus visitas puedes consultar qué es lo que viste en tu primera visita en tu recorrido pues puedes mirar ah pues mira a ver es la misma localización ah pues este ya lo había apuntado es decir que siempre que nos quepa la duda luego vamos a poder rectificar para bien o sea para anotar anotarlo de nuevo o para retirarlo porque ya lo habíamos anotado perfecto genial vale entonces luego también comenta que si por diferentes circunstancias cambiamos de residencia o no podemos hacer el recorrido mensual si se pueden hacer varias rutas puntuales en diferentes localidades provincias y regiones yo he contestado que en principio se pueden hacer todas las que quiera pero que lo ideal es que se mantenga durante el tiempo verdad que ese mismo recorrido se repita el proceso pues hasta el año hasta el mayo de 2022 que en principio estaremos recogiendo datos por ejemplo si te vas a mudar y resulta que vas a estar cinco meses en otra localidad bueno pues esos cinco meses puedes seleccionar otro recorrido en esa zona en la que vas a estar y hacerlo durante esos cinco meses que no vas a poder hacer el recorrido que tenías en tu lugar de origen esos cinco meses es verdad pero bueno si has podido hacerlo al menos algún mes en el recorrido original pues es suficiente lo que no se puede hacer es por lo menos dentro de la campaña tendrías que anotarlo con elegir un camino y hacerlo este mes y al mes siguiente y no volverlo a hacer nunca eso no sirve eso tendríamos en todo caso que tratarlo como en lugar de como un recorrido periódico habría que tratarlo como una observación puntual es decir que si tú te haces un camino donde tú quieras y encuentras animales atropellados pues lo que tienes que seleccionar es observación puntual y ahí es donde vas a hacer la anotación del animal atropellado pero ese porque ese camino no nos va a servir porque no va a tener periodicidad de muestreo vale claro que es que es lo interesante de esto que la periodicidad y que se mantenga a lo largo del tiempo comentaros a todos perdonad que todos estos datos luego se van a volcar para que la estación biológica de Doñana haga los estudios pertinentes desde el punto de vista científico y estadístico para sacar bueno pues los resultados que nos permitan pues mitigar la amenaza de los atropellos es decir que todos estos datos se van a volcar para que ellos puedan tratarlos vale pues vamos con la ristra de preguntas rápidas que te parece Inés pregunta ¿cómo sé si tengo que seleccionar la opción de carretera o carretera anfibios entiendo que las de anfibios son carreteras específicas no carretera anfibios es un muestreo específico para anfibios si vosotros os metéis ahí lo que vais a ver es que o sea tendréis que mirar en la web en la web hay un apartado concreto que es el muestreo para anfibios entonces cuando vayáis a hacer un muestreo para anfibios concreto es cuando tenéis que seleccionar carretera anfibios cuando vais a hacer ese muestreo aquellas personas que quieran hacerlo nosotros es que la asociación espetológica española va a utilizar esta app para hacer sus muestreos que algunos de nosotros queremos también unirnos a hacer esos muestreos podemos entonces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características de espacios temporales que tenemos que considerar para poder hacerlo y ello lo tenemos en la ayuda de la página web entonces te recomiendo que eches un vistazo allí porque allí nos indican que tienen que ser días de lluvia que sea por las noches porque por la naturaleza de los anfibios y de sus comportamientos y de cómo se relacionan con las carreteras y con los atropellos que es un poco diferente a cómo ocurre con el resto de grupos animales claro esto tampoco quiere decir que en un recorrido normal que hagamos nosotros de esto no apuntemos los anfibios no no los anfibios se apuntan claro exacto pero no fue la metodología de la carretera de anfibios claro se apuntan igualmente lo que pasa es que claro hay momentos cruciales estacionales en las que es cuando se van a hacer esos digamos muestreos más específicos para anfibios que se sabe que está asociado con esos momentos más puntuales pues de reproducción etcétera vale pues otra pregunta Ana nos pregunta animales de compañía entiendo que no sean de registrar sí sí se registra absolutamente todo también mascotas vale y también por ejemplo si encontráis especies invasoras o alóctonas también se registra vale Juan Luis en las carreteras también mueren muchos insectos ¿es de interés registrarlos al menos a nivel de grandes grupos taxonómicos? en realidad no vamos a ver el registro cuando vamos a ver especie lo que sí podemos poner si somos capaces de detectar pues no sé una langosta de grandes dimensiones que no haya quedado que se pueda diferenciar algo claro pues sí se podría poner como otros y se podría registrar claro que sí vale si somos capaces identificarlo estupendo claro sí claro tendrían que ser pues no sé brillotalpa o ya insectos de determinadas dimensiones ¿no? claro vale nuestra compi Blanca de Cantabria nos pregunta ¿en la app o en la web podremos saber qué recorrido están haciendo otros voluntarios? sí si se va a poder ver toda la información recompilada en las consultas de la web ¿verdad? sí en las consultas de la web vale genial y los resultados de otros voluntarios o sea lo que se va viendo lo que se va viendo que se atropella en un sitio o en otro eso está genial porque claro al final es parte de la ciencia ciudadana ¿no? aportamos datos como voluntarios pero también queremos un feedback ¿no? una respuesta entonces pues que sepáis que en la parte de la web de consultas ahí vais a tener toda la información según se vaya según se vayan subiendo ahora disponible claro para todos vale y Ana de nuevo pregunta si hay una combinación de tipo de vías en nuestro recorrido por ejemplo vas por una carretera y luego cambias a un camino o pista ¿podemos en la app la que más recorrido tenga o ¿cómo lo ves? pues eso es una es una buena pregunta si no tiene suficientes kilómetros quiero decir si por ejemplo vamos en bicicleta y ya tenemos los 10 kilómetros tenemos los 10 kilómetros de bicicleta y luego solamente hacemos 2 kilómetros en camino ¿no? o hacemos 10 kilómetros de 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 carretera y 2 kilómetros de camino bueno pues yo yo pondría que eso es una carretera en realidad el por si yo creo que el porcentaje de sería lo que tendríamos que en ese caso que valorar y claro complicado estaría si fuera un 50 y un 50 o un 50 o un 20 igual en ese caso igual sería más útil quizás hacer dos recorridos es decir uno lo haces en carretera y como el otro 50 lo haces si tienes la longitud mínima si tiene la bueno si no pues te pone más en forma y hace más más rato en bici en cada sitio y ya está vale pues la última pregunta acaba de llegar de Blanca de la compi y cerramos en este momento que vamos a diseñar los recorridos ¿qué tipo de vía tiene más interés para el proyecto? carretera frente a camino ámbito rural frente a urbano que es lo que más interesaría en el proyecto interesa todo absolutamente es decir no vamos a ponerle ninguna pega a ningún tipo de vía porque en todas ellas sabemos que están ocurriendo atropellos vale genial pues pues nada hemos acabado con todas las preguntas recordaros que bueno que si os interesa para repasar esta tarde hacemos la la charla igual pero para los que se han apuntado a partir de la siguiente tarde pero si os interesa volver a participar escribidnos a voluntarios arreba seo.org para mandaros el enlace y en cualquier caso os digo que la charla pues permanecerá en el canal de youtube de seo y además pues tenéis toda la documentación como comentaba Sara en la propia app e incluso en la web de mortalidadinfraestructuras.seo .org y nada más mil gracias Sara nos vemos esta tarde gracias a vosotros animaros vamos a ver que nos vamos encontrando por ahí aunque seamos un poco esto de buscar cadáveres no sea lo más bonito que hay pero no no pero si pero si es útil el saber dónde están cuáles son los problemas y qué se puede hacer al respecto que es también de lo que va un poco la conservación en sentido más amplio investigar lo que hay los problemas que tenemos darlo a conocer e intentar hacer algo al respecto o sea que que nada mil gracias a todos mil gracias Sara y nada nos vemos los que queráis esta tarde y los que no cualquier cosilla en mortalidadinfraestructuras.seo.org ahí está Sara contestando cualquier tipo de duda y en voluntarios.seo.org estoy yo así que nada un abrazo y hasta pronto adiós muchas gracias nada a vosotros a vosotras gracias ¡Gracias!